Oiga, Leonardo Fabio me ha dicho, es como si usted no tuviera que a la encarcelación del señor Leonardo Fabio esta noche y se unió con esa también, con esa bella causa, con la recuperación de Orlando. Hola a todos, es un placer estar aquí compartiendo con todos y quiero pedir un fuerte aplauso, primero que todo, para Orlando. Y un fuerte aplauso, de verdad que merecido este reconocimiento para mi amigo Orlando, porque se lo merece una gran persona, aparte de estar dentro. Y entonces, por eso le queremos dedicar todas estas canciones a Orlando, ¿sí o no? Porque la noche es de Orlando, con todo mi cariño para todos ustedes, vamos a recordar a Leonardo Fabio, con todo mi cariño. Y tú, que mi amor está en sombras, entonces me inclino, te ves viejos, y me salen muchas palabras, me quieras, sobre el libro. ¡Adiós, no voy a quedar, primero! Recuerdo que hubo una tarde descubrí, yo topté, volviendo a rumor, la flor de un riporé. Mérgono en tu mirada, yo supe que había ciego, y mi boca en silencio, murmuló una canción. Este es el amor Este es el amor Están todos aquí reunidos Como Hernando Fuerte aplauso para Hernando Quiere cantar al mirado De esa emoción Quiere cantar al creyente El sol se te parece Y que nada me importa Ni la bella rosa Y que la primavera Pasa así que afuera Porque la vaca es todo Hasta el placer que ignora Y la de canastera Se me da niño Si lo siento el abierto El mundo que te invoca Y si me veo un niño Y tras fumar tu esperado De noche es mi lindo En su risa Y nada me duele No hay mal En su risa 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 Quiere cantar al creyente Que el sol se te parece Y que el sol se te parece Y que nada me importa Pero no me sirve de alivio Si lo siento el abierto De tu boca y mi boca Y si veo algún niño Y tras fumar tu esperado Le digo que es mi lindo Y en su risa Y en su risa En su risa Y en su risa Muchas gracias.